Buenas a todos chicos y chicas y hoy en este juego UG LAS 2 Parte 5 si no me equivoco Y vamos allá a este serie Que me gusta, de momento me gusta esta serie La parte 5 de UG LAS 2 Tengo que tirar, tengo que tirar al agua Si hombre What the? Me gusta Las pilas Que nunca he visto una cámara con pilas Eso es nuevo Ve, como, como entro Con el agua, si hombre, el agua Me muero, no? Bueno, algunos juegos cuando tiras al agua mueres Por ejemplo, el GTA Vice City El viejo juego, cuando tirabas al agua ya te mueres La Fel Lama, ya te mueres Eh... O era otro juego No, era el Vice City Bueno Eh... What the? ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué está aquí la vieja? ¿Qué está haciendo? ¿Pero qué está haciendo? Está tonta Alerta, tonta Tío, ¿qué está haciendo tonta? Para de tirar aire Para de tirar aire Joder, tonta Para Si hombre Al agua Voy a esconder al agua Eh, está bien eso Porque el agua está en la cámara En la cara Tío, ¿qué tengo que hacer? ¿Es ofensivo o qué? ¿No hace nada? No, no hace nada No llama ni nada No llama a los grupos Tengo que hacer una vuelta entera Y esto no me gusta Guardando Si hombre, digo cargando No sé Cargando es cargar una partida Guardando es guardando Guardar una partida Juego Muy bien Con alguien encima Muy bien Muy bien Aún mejor Muy bien Fantástico Algunos colgando Muy bien De verdad Muy bien Es que el juego está bien Bien Logrado De verdad Eh ¿Qué tengo que hacer? Ver Ya está Muy bien Fantástico Yo se muevo Muy bien en todo Madre mía ¿Qué está haciendo ella? Con el cuerpo Bueno ¿Y qué tengo que hacer ahora? Te juro que es La primera vez Que no veo series De este juego De verdad No veo una guía De este juego Mierda 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 ¿Qué tengo que hacer? Aquí Aquí Sí, aquí Métete Muy bien Debemos Alzarnos Es muy bien No importa un carajo Los subtítulos Si alguien No quiere leer No puede No quiere No lee Vale Si alguien No le gusta leer No lee Vale Si alguien Es flojo de leer Como yo También Mierda Mierda A esconder Mierda ¿Qué tengo que hacer? No tengo ni puta idea Mierda Cuando Me giro Veo Exterior Es como que Es como No, no hay nada La red Ah, vale Abro un poco Muy bien No hay nadie ahora Uh No hay nadie Muy bien Joder Que asco Que eso Pero que eso Tío Que asco Es gore Este juego Mierda Mierda Hay Algunos Hay como Dos o tres Personas Uno aquí Uno allá Joder Tengo que esconder Tío Me ha visto Te juro Que me ha visto Creo Sion Sion Hala Mierda Hala Mierda Mierda Esta Ay Mierda A correr A correr Me voy A hacer la más Uh Por fin Aleluya Toma Chupa Putos Ya está ¿Por qué Todos son locos Tío Pero no tiene lógico Este juego Es que ¿Por qué? ¿Por qué? La persona Cree en Dios Pero está haciendo Cosas malas No No entiendo Tío Luz Muy bien Siempre Seguir Al sangre Siempre Mierda Mierda No 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 Nada Nada Yo me voy Nada Yo me voy ¿Vale? Me piro Muy bien Abrir esto Eh ¿Cómo lo hago? Manteniendo Fantástico Eh Estoy en una granja Con un Guardia Creo Eh Mierda No me ha pillado Enos mal Si me pillo Me muero Oh Por fin Es un tonto Mierda Está cerrado Con una llave Creo ¿No? Que Típico de este juego Siempre Tiene llaves ¿Qué tengo Que hacer Tío? Siempre Me quedo Atascado En estos Tipos De juego Y mierda Me ha pillado ¿No? No 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 me ha pillado Tengo que subir ¿O qué? No me ha visto Vale Se va Aferlama Adiós ¿Qué tengo Que hacer Tío? Ah Vale Mierda 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 A ver Cucu Estoy aquí Yo estoy aquí Tonto ¿A dónde se ha ido? Ya no lo veo Bueno Se ha ido A pisarlo Creo Bueno Me gusta El juego De momento Me gusta Ya 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 se ha ido Aferlama Presiento Algo malo Presiento Ah Mierda Me ha pillado Pero no pasaréis Los Bots Son tontos Sus creadores No ha puesto Una inteligencia Artificial Alto A subir Muy bien Ah No me gustan Estos Espacios Cerrados Porque en cualquier momento Puede haber Alguien Esperando Y agarrando En el cuello Tío Voy a pasar Un poco De los papeles Porque Antes Casi alguien Me ha jodido A mi Con los papeles La cuerda Eh Hola Cuerda Eh Mierda Tengo que hacer Algo What Eso creo Que pasa Casi siempre Abres Un armario Y te encuentras Con él Con un monstruo Así Wow Mierda Y eso Todo Suscríbete Me ha durado 9 minutos Y Adiós Oh Mierda Tbo Mierda